Ensalada de garbanzos con pollo y vinagreta de curry. Agrega los garbanzos a una olla con agua. Adérezalos con romero y tomillo, un poco de sal y un chorrito de aceite. Cierra y cocina durante 35 minutos desde que empieza a salir vapor, es decir, 35 minutos con presión. Sazona los muslos de pollo. Vierte un chorrito de agua en una fuente apta para el horno. Coloca los muslos encima, agrégales un poco de pimienta y cocínalos en el horno durante unos 30 minutos. Una vez que los garbanzos estén fríos, escúrrelos, retira la piel de los muslos y desmenuza la carne. Pica también la piel y agrégala. Pela y trocea el pepino y añádelo. Pela y pica también la piña e incorpórala junto con el cilantro y la rúcula. Para hacer la vinagreta, retira la grasa de la bandeja donde has asado el pollo. Vierte el vinagre y desglasa. Vierte este vinagre de pollo en bol y mezcla con una yema, la mostaza, el jugo de chile chipotle y el curry. Empieza a batir mientras agregas el aceite de nuez y el aceite de oliva para que liguen todos los ingredientes. Sal pimienta y adereza con otro chorrito de vinagre. Alínea la ensalada con la vinagreta de curry y mezcla. Sirve la ensalada, desmenuza un poco de queso feta y termina añadiendo un poco de tomillo fresco y aceite de oliva virgen extra.